Jime, ¿y tú sabías que, bueno, ahora en febrero se celebra en los Estados Unidos el mes de la salud dental infantil? Y justamente para eso, para hablarnos de este tema tan importante, nos acompaña el día de hoy en el estudio el doctor Raúl González. Bienvenido ya, amigo de la casa, Raúl. Bienvenido, Raúl. Es una persona súper querida aquí en Miami, de verdad que lo queremos y lo respetamos mucho. Y nos tienes que hablar porque aquí todos tenemos hijos, ¿no? Todos tenemos hijos. Todos somos padres. Cuéntanos. Bueno, yo me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes y obviamente para mí la celebración del mes del niño es la celebración diaria. Es que amanecer con ellos es brindarles ese ejemplo diario que inicia como uno como padre, ¿no? Que estén los padres unidos o no estén unidos, lo más importante es que la relación con los niños es interminable. Y de esa forma tú vas a poder construir en ellos unos niños más seguros, unos niños que tengan más capacidad de diversificar sus deseos en la vida y que sean exitosos. Porque nosotros queremos que estén saludables y sean exitosos de una forma u otra. Deben ser ejemplos de lo que nosotros deseamos. Seguro. Y qué importante que a temprana edad nosotros pues les enseñemos los buenos hábitos. Porque como estabas mencionando, pues es muy importante que desde temprana edad lo entiendan la importancia. Porque eso va a repercutir a lo largo de su vida. Unos dientes sanos son muy importantes. Fíjate que es importante porque lo que tu hijo ve de ti, lo que escucha de ti, muy probablemente lo va a repetir o va a hacerlo muy sejante. Entonces, yo he enseñado a mis hijos en casa y tengo cinco hijos. No son dos, no son tres. ¡Wow! Es algo de... ¡Qué ha rendido! ¡Qué ha rendido! Sí, sí, doy para rendir. Entonces, si la alimentación es apropiada y les enseñas a alimentarse a las horas correctas con los alimentos apropiados. Si tienen algunos alimentos que son no tan apropiados, que son digamos distractores de salud que todos permitimos porque lo hemos pasado por esa época. Hay ciertas horas que son las correctas. Es decir, si quieres una golosina, unos chocolates, unas galletas, o sea, quieres algún tipo de refresco no permitido en la parte odontológica realmente, pues que sea en las horas de mediodía, de la tarde y no en la noche. ¿Cuáles son los errores más comunes que como padres cometemos con la salud dental de nuestros hijos? Inizas como bebé. Nació tu bebé, entonces le das un biberón para dormirlo, pasaron tres meses, seis meses, nueve meses, un año, año, tres años, cuatro años, y yo sigo tomando biberón. Llega un punto entre los dos y los cuatro años que estos niños tienen caries múltiples. ¡Wow! Increíble. Y es uno de los niños que no tiene nada que ver con el estatus social, no tiene nada que ver con la parte cultural de la familia, simplemente es un error de madre. Entonces, eso es lo primero. Siempre en la noche debe haber una higiene oral correcta, desde los padres hasta los bebés. Ese ejemplo de que le quitas el biberón y le das solamente agua antes de ir a dormir es lo correcto. Y inicialmente le limpias las encías con una gasa y agua, después le pasas a una pasta de dientes que tiene celulosa para bebés, de menos, digamos, de dos años, ¿no? Cuando ya nacen los primeros dientes, debes utilizar un cepillo de dientes. Cepillo de dientes que es específico para bebés, luego para niños y adultos. ¿Qué le haces a esa disciplina? Que una vez que la biberón le limpia los dientes, ellos ya sabe, además, te la piden. Claro. Y eventualmente le van haciendo la transferencia por donde ellos empiezan a iniciar el proceso de cepillo de dientes. Es increíble, Raúl, porque, bueno, de hecho lo estábamos platicando hace rato, yo también, como sabes, soy papá. Tengo un niño de 13 años y el año pasado le hicieron un root canal, que es un procedimiento que, pues, un procedimiento muy fuerte para un niño de esa edad. O sea, donde nosotros pensábamos que lo habíamos educado de la mejor manera y que estaba, pues, él no consume tantos dulces. Pero hay muchos otros factores que también son importantes y que no tomamos en cuenta, ¿no? Mira, hay un factor genético. La madre está embarazada y de repente en este proceso la madre tiene una fiebre muy alta. Se le cambia la formación del esmalte del diente y es un esmalte débil, no se dan cuenta. Es un esmalte blanco, es un esmalte normalmente beige, marrón. Este esmalte, a medida que el niño va creciendo en la edad y sobre todo a los 13 años, está expuesto a soda, está expuesto a una cantidad de bebidas con altos azúcares en los colegios. Y llega desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por primera vez a lavarse los dientes, de verdad. Entonces son muchas horas con contenido de azúcar, son muchas horas que estos niños están pasando desatendidos oralmente. Entonces, y si a eso le agregas que toman sodas, llámese Sprite, cualquier tipo de soda, aguas con gas, minerales, todo lo que tenga minerales, todo lo que tenga gas, produce un ácido que te quema el esmalte. Y si a eso le agregas dulces, o le agregas dulces con ácido, y encima de eso en la noche le das una leche de chocolate porque va a dormir rico. Número uno, no te duerme bien. Saca el chocolate y te da energía. Y entonces, tú quieres dormir a tu niño, le metiste chocolate y el niño está como que eléctrico, ganó media hora de energía. Y el padre está desesperado. Entonces, y si no le das los dientes correctamente, no utilices un esguaje específico, utilices un irrigador de dientes. O sea, hay tantas herramientas que es importante de higiene con la alimentación correcta. A veces no sabemos como mamás, cuando hay una alerta que tenemos que decir al niño o a la niña, hay que llevarlo al odontólogo. De pronto, ¿qué es lo más común si le vemos una manchita, una decoloración? ¿Cuáles serían esas alertas como padres? En mi práctica personal, en las clínicas mías, lo primero es que nosotros cuidamos al niño desde el embarazo. Cuidamos a la madre embarazada. Una madre tal, una madre feliz, una madre saludable, muy probablemente va a tener la cultura para poder guiar a los niños en la misma comunidad de salud. Ahí los padres, pues los agarramos luego, pues son los más reacios y hacemos verles a ellos de que en la etapa del crecimiento del niño, ambos son importantes. Que tengan la misma disciplina, que tengan la misma cultura, un lenguaje común. Entonces, el niño desde que nace en la clínica y va con su madre en los coches, están escuchando, están viendo la bata blanca, están viendo las máscaras, compartimos con ellos. Entonces, los doctores, es importante que compartan con esos niños, con esos bebés. Entonces, las madres lleven a sus hijos a sus propias citas para que se acomoden a que no es un ambiente que los va a aterrorizar. Y de allí tienes que ver si tiene los dientes marrones, si tiene los dientes que le están sangrando las encías, si este niño es reacio. Si no te quiere tomar nada frío, probablemente tiene una carecita. Qué importante. Estoy pendiente de eso. El frío es sensibilidad. Yo creo que lo más importante es, como lo estamos mencionando, que los niños se hagan o hagan esta relación con su doctor. O que los padres, ambos, todos estemos en relación. Que les pierdan el miedo y ese tabú a que el doctor, el odontólogo, el dentista, les va a hacer daño y esas cosas. Porque, al final de cuentas, lo más importante es que estén atendidos por un profesional y no empecemos a inventar. Ay, que ya tiene el dientecito, no sé qué. Vamos a sacárselo, vamos a darle agua panela o vamos a darle agua panela. Realmente eso tiene que ser supervisado. Es una historia buena de eso. Ahora se las cuento. Esta es una pregunta muy curiosa, pero siempre cuando los niños crecen, el miedo de uno es cómo te van a sacar el diente que está flojo. Y uno ha visto diferentes videos donde te caladro, con el carrito, con tu remoto. ¿Cuál es la forma correcta, como papá, de realmente quitarle el diente flojo a un niño? Realmente hay que tener paciencia y sobre todo mucha prudencia. Porque es que el diente natural permanente utiliza los minerales del diente de bebé para poder crecer. Si lo saca muy temprano ya, porque hay una madre que induce a sacarlo, porque normalmente el primer error y el miedo que tiene una madre es que dice, tengo dos líneas de dientes, atrás el permanente y delante del diente se mueve el doctor, pero no se cae. Entonces salen corriendo y los doctores van y lo hablan. No, eso está mal. A menos que tenga demasiado apeñamiento y tenga un plan de pre-ortodoncia, hay que hacerlo. De resto es importante darle el tiempo a que el diente caiga, por eso es la madre naturaleza inteligente. Si el niño respira bien y el niño lo coloca en el lugar correcto, los dientes no se van a apeñar. A menos que tenga un factor esquelético de deficiencia familiar. Entonces llega este niño y está preocupado en casa. Le dice a la mamá, te voy a ver don Raúl. Y entonces me manda el video del niño llorándole. Entonces yo le mando un video exactamente al niño. Le digo, papi, son unas celebridades. No te preocupes que el tío Raúl, yo soy el tío Raúl para no sé cuántos niños, te va a ver nada más. Vamos a chicar el diente, no va a pasar nada, tranquilo. Cuando llega el niño a la clínica, yo le toco el diente, está moviéndose, le digo a la madre, tranquila, no va a pasar nada. Ahora, ya como sé que es importante el retiro de ese dientecito de un tiempo prudente, si ese diente en un mes no se ha caído, tú vienes, yo te lo retiro con mucho cariño personalmente y te voy a dar 20 dólares. ¡Qué bueno! ¿Cuándo con la cita eres? Pero se puso mejor la vuelta. ¿Sabes lo que me dice ese niño? Porque es un cantante, ¿no? Me dice, ¿y si yo vengo con cinco dientes fuera, me da 100 dólares? ¡Qué inteligente! O sea, que todo es la relación de cariño de padre, hijo, doctor, y crear un ambiente que sea de paz y confianza. Porque ahí no hay miedo. Esa es la realidad. Así es. Y yo creo que eso es muy importante. Además, luego los niños si quieren sacar el diente con tal de ver al ratón Miguelito, ¿no? Que les trae plata. Son los negociantes, ¿no? Son los que tienen monedas digitales. Bueno, Raúl, y tú sabes, porque si alguien me conoce por dentro de Raúl y sabe que le tengo un poco de odia a la odontología, no, aclaremos. Es verdad, es verdad. Y Raúl, tú sabes que yo tengo un diente de leche. ¿Qué pasa cuando uno ya es un adulto y un diente nunca se le cayó a uno? El diente de leche, lo que es una bendición, hay que observarlo, hay que hacerle seguimiento, no tienen por qué retirarlo. Si el diente de leche en un adulto empieza a tener movimiento, el diente de leche en un adulto empieza a formar, que habría que cuidarlo. Eso es todo lo que hay que hacer. En algún momento dado, pocos son los pacientes donde ese diente de leche lo pierden, pueden tener cualquier edad en su vida. En ese momento se reemplaza por un tratamiento estético, un tratamiento adecuado al paciente en particular. Pero no necesariamente tienen que correr a quitar el diente de leche. Ahora, por función masticatoria, el diente de leche no tiene la fortaleza, el diente de leche puede mover los otros dientes porque no va a llegar al punto de masticación correcta, ¿no? Entonces, en algunos pacientes crea desequilibrio, en algunos pacientes le puede dar dolor de cabeza, migraña, sensibilidad y no saben por qué es. Y es porque hay un pequeño descuadra de mordida. Pero lo importante es un buen diagnóstico y una relación doctor-paciente. Así es. Bueno, yo creo que me gustaría cambiar un poquito el tema de eso de los dientes y eso porque también Raúl es toda una celebridad en las redes. ¿Cuál es la celebridad? Siempre está con todos los artistas, subiendo videos y esto y lo otro. ¿Cuál es uno de los famosos que está contigo atendiéndose? Cuéntanos. No, pero otro, otro. Ese ya lo revelaron. A ver, ¿qué otra celebridad? ¿Cuál es la celebridad que más trabajo te ha dado? Yo, de verdad. Aparte de señorita, diente de leche. Te digo de verdad, yo tengo una filosofía muy clara porque realmente todos mis pacientes son celebridades. Cualquier persona tiene derecho a sonreír. Cualquier persona tiene y se merece una salud oral impecable. Cualquier persona tiene derecho a tener una sonrisa, sea diseñada, natural. Porque es que todos nacimos para ser estrellas. Hay una defensa en cuánto aplauso recibes y en qué estatus está tu serre. Si eres de la televisión, de la radio. Por eso te queremos. Eres la madre de la casa, eres el padre del hogar. O sea, no importa que tú eres celebridad y te mereces una sonrisa. Ahora, ¿quiénes son aquellas personas difíciles? No, ninguna, porque es que lo mío es una pasión. Entonces, tal vez es crear un arte en alguien un poquito más nervioso, alguien más delicado, alguien que se mueve mucho. Ayer tenía un tipo que se nos quedó, o sea, profundo, roncando. Entonces, cada vez que hacía, yo le colocaba la carilla y en la bajada le removía el exceso. Y pues, gozamos porque realmente mi profesión es una extensión a mi ser. Es simplemente una extensión de un grupo que ni siquiera estamos trabajando. Para nosotros, ir a la clínica es disfrutar. Entonces, la seriedad que nos miren en las redes, Dr. G. Smael. Dr. G. Smael. Muy bien dicho y próximamente voy a estar contigo para ver si es cierto que te avientas el reto de sacarme las cordales. Las tengo ahí que están saliendo. A ver si no me sufre. Cuídate que es importante, ahora que hablan de cordales, el diagnóstico de las cordales es más importante que el retiro. Porque una cordal que es retirada, por retirar, puede tener consecuencias severas. Importante. Muy importante, amigos, que el diagnóstico inicia en un examen de sangre para saber tu recuperación. Y segundo, un diagnóstico de tres dimensiones para ver dónde están las cordales, cuántas raíces tienen, dónde están los nervios. Y evitarás tener consecuencias que lamentar después. Tanto ustedes como pacientes, como ustedes los colegas doctores. Sean muy cuidadosos. Cuídenlos. Te adoramos, te queremos. Eres gran amigo, gran persona, gran odontólogo y gran celebridad porque lo eres también. Así que por favor síganlo en las redes sociales y gracias por visitarnos. Siempre. Con mucho gusto.